Señoras y señores, y ahora sí, nos vamos a presentar con el marco de estas hermosas chicas que representan a las candidatas al Miss Perú International, uno por uno, el más fiel, Cristian Dominguez. ¡Qué linda quijada! ¡Qué linda quijada! Amor de mi vida viene, Teresito Moisés. ¡Qué lindo! Reggio, lo vi el jueves. El gatito, Jonathan. ¿Cómo aníamos con Pikachu? ¿Quién sigue? Jesús Kumpa. El animador más importante de la cumbia, Jesús Kumpa. Mira esos pectorales. Y nadie más. Nadie más. El bebé, el bebé. Que venga, que venga. El rugas de la cumbia. Carlitos. Ay, qué cosita aquí. Mira, tú tienes que decir chiquito, canchito. Chiquitín. ¿Su ojo? Chiquito. Chiquito. ¿Su nariz? Chiquita. ¿Su boquita? Chiquita. ¿Su pechito? Chiquito. ¿Su...? Hablanz. Chiquito. Chiquito. Papito lindo, con el marco de las bellezas del MIPER International, nos vamos bailando con los hermanos J-Pen. ¡Va a ver! Los hermanos J-Pen con esta canción que la rompe. Lo siento, pero te amo. Y una rosa lo sabe. Ya se viene el video. ¡Vamos, Moisés! Y dice... Walter y Javier, hermanos J-Pen. Vamos con las chicas de mi Perú. Hoy, 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 hoy. Llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Ahí, rópate, tía. Desde el primer minuto, tus ojos fueron míos. Con ellos miro al mundo, con un color distinto. Quintan mejor de nuevo, del cielo de mi vida. Tú tienes todo aquello, que nadie se imagina. Eres tú nadie más al que quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más al que quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrás preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. ¡Hermanos J-Pen! ¿A quién miras? ¿A quién miras? Una rosa lo sabe. ¿Cómo fue esta canción, señorita? Con la manito salida. Muchísimas gracias, mis a Kikucho, mi Juanuco, Munín, mi Callao, Cusco. Señorita, mil gracias. ¡Ya volvemos!